...tarde será enterrado José Barillas Diegues, el joven que fue asesinado ayer en la colonia La Verbena. Precisamente nuestra compañera Jensi López está en el cementerio La Verbena con información en directo. Adelante. Gracias Eli, buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Efectivamente nos hemos trasladado hacia el cementerio La Verbena en la zona 7 capitalina. Acá serán enterrados los restos de José Barillas Diegues, el piloto de mototaxi, quien fue asesinado ayer en la colonia La Verbena. Como podemos observar en estos momentos se encuentra presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. En el tiempo que hemos permanecido en el área hemos podido observar alrededor de cuatro patrullas de la PNC y varios agentes quienes ya se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de este camposanto. Es importante mencionar que hasta el momento todo transcurre con normalidad, ya que se han observado a varias personas quienes han acudido a visitar los restos de sus seres queridos. También hemos observado algunas ventas de flores o de comida. Según se dio a conocer por parte de la funeraria, los restos de José Barillas Diegues saldrán a las 14 horas con 30 minutos del recinto funerario ubicado en la zona 9 capitalina. Recordemos que hace algunos días, precisamente el pasado 21 de octubre, también se había registrado una balacera acá en el cementerio La Verbena, que dejó como resultado seis personas fallecidas. Ellos participaban en el entierro de un joven y según algunas versiones preliminares, el ataque se debió a rivalidad entre pandillas. Situación similar ocurrió hoy, pero en la capilla en donde estaba siendo velado Barillas Diegues y como resultado hay personas heridas y fallecidas. De momento ya se encuentran las fuerzas de seguridad distribuidas en los diferentes puntos de este camposanto para poder brindar precisamente vigilancia y seguridad a todas las personas que acudan a este entierro. Recordemos entonces que a las 14.30 horas saldrán los restos de esta persona desde la capilla en la zona 9 capitalina hacia el cementerio La Verbena, acá en zona 7. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.